90% de los ciudadanos de Medellín tienen al menos una dosis entre las personas vacunables ese es el resultado más grande de una ciudad en Colombia hoy. Felicitaciones Esteban Restrepo coordinador cuando ustedes piensen cuando ustedes piensen aquí o en sus casas en el momento en que se estaban poniéndose vacunas yo sé que eso no es fácil pero ahí estuvo la gerencia desde la Secretaría de Gobierno de Esteban Restrepo de Andrew Uribe y de todo un equipo que permitió que eso pasara gracias a eso reactivamos la economía 3.7 millones de dosis aplicadas 3.7 millones de dosis aplicadas en la ciudad de Medellín eso es el proceso más grande de vacunación que se haya hecho en la historia de la humanidad acaba de ocurrir el más poderoso que se haya hecho en la ciudad y el más importante sin esa vacunación hoy no estaríamos acá no estaríamos contando esa historia esperamos en más o menos 20 días ya alcanzar inmunidad rebaño completo en la ciudad de Medellín y ya vamos es por la tercera dosis que es la siguiente la siguiente misión que tenemos hacia adelante gracias